Hola, buenos días, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Mari, por si no me conocéis os dejo por aquí mi Facebook y mi Instagram por si queréis seguirme por allí también. Y bueno, hoy traigo una compra de ropa. Tienen tienda física tanto en el puerto de Santa María como en Jerez de la Frontera, pero yo estuve mirando por internet, que tienen también en página web, y vi que tenían ofertas y están, vamos, ofertas están en rebaja, y digo pues yo voy a aprovechar. Me puse a mirar casi todo esta ya única de ropa, que creo que llega de la 36 a la 40 o 42, y bueno, me gasté 167 con algo, y la verdad es que me he comprado bastantes cosas, venía en esta bolsa, es que he grabado de nuevo. Y dentro venían estas dos bolsas, esta es la tienda, de todas formas en la cajita de información lo dejaré si puedo, Cataleya Style, y bueno, voy a ir enseñando todas las cositas que me he comprado, enseñaré el precio que tienen sin rebaja, y os iré poniendo por aquí el precio ya rebajado, ¿vale? Así que, voy a probarme las cosas y os lo enseño. Este es el primer vestido, llega así por las rodillas, con el corte aquí en el pecho, manguita corta, aquí atrás lleva un botón con un elástico, pero no me lo puedo poner, y la verdad es que me gusta, es así veraniego, fresquito, ¿qué os parece? ¿Os gusta o no? Y su precio, su precio era de 16,99, mirad, aquí os dejo también el Facebook y el Instagram, y os dejo el precio ya rebajado. La verdad es que este me gusta, me gusta como me queda y me gusta como es, me encanta, después me he cogido también esta camiseta, que es así de punto, por aquí es de tela, de tiranta ancha, la verdad es que esto es para ponerse a un sujetador blanco, pero tampoco he caído yo, y así con unos vaqueros, la verdad es que queda chula, a mí me gusta. Y su precio era de 15,99, esta también me gusta y me queda bien, y tanto esta como el vestido de antes son talla única. Mirad, me he cogido también esta blusa, tengo puesto debajo un top de encaje, que este me lo compré hace tiempo, es un bralete, que es de estos que te lo pone, pues eso, para que se vea, no llega a ser un sujetador. Y bueno, mirad la blusa, tiene aquí este lazo para que tú te lo pongas, pues no sé, te lo puedes poner aquí más al cuello, más suertecito, te lo puedes poner aquí en el lado, ya como más guste. Y la verdad es que esta me la cogí porque digo, mira, no tengo así blusitas arregladas, y es finita, a ver si se ve el detalle, tiene estos lunarcitos, vamos, dos puntitos que hace la tela, y esta rayita así brillantita, plateada, y la verdad es que con esto está arregladita, te lo puedes poner también con una camiseta de tirante, claro, está, por si no queréis enseñar tanto. Pero la verdad es que esta también me gusta. Y esta, su precio era de... 16,99. Esto ya me lo tengo que poner yo bien, de alguna manera que me lo vea bien, pero la verdad es que también me gusta. Mirad, este es el otro top de encaje que me he comprado, tenía blanco, y ahora me he comprado este negro, que su precio es 9,99. Fijaros lo bonito que es para eso, para una camisa, lo que sea, ¿veis? Y ya aprovecho y me voy a probar esta chaqueta, que es una blazer negra, que costaba... ¿Ya costaba barata? A ver. Costaba 11,99. Creo que me ha costado... Bueno, lo pongo por aquí para no equivocarme. Es así como elástica, y no tiene botones ni nada, y la verdad, tiene bolsillo, la veo súper ponible, esto para cualquier ocasión así, un poquito más arreglada, con unos vaqueros, con un pantalón más arreglado. Y bueno, la verdad es que es finita, se la puedes poner así remangada, larguita, y la verdad es que me ha gustado mucho. Incluso con uno imperdible, si quieres te pones aquí, o así abierta. Y esta también me gusta. Me he puesto otra vez este bralette, que la verdad es que se lleva un montón, y fijaros, este conjunto, a mí me ha encantado. Lo había en este color, que es beige, y el otro creo que era verde. Fijaros cómo es, es estilo kimono, pantalón de pata ancha, esto incluso se le puede poner un cinturón, y mirad qué bonito. Este costaba 33,99, y mirad cómo es el estampado. Pues este también me gusta. ¡Uh! Que este año nos vamos de vacaciones, que hace... Bueno, no nos vamos de vacaciones, este año es en plan tranquilidad, con purserita, todo incluido, no tener que hacer cama, comida, nada. Y bueno, quería algunas cositas, además me queda para este mes, a mediados de mes, que tenemos una comunión, y un bautizo, quería comprarme algo, así que este me lo compré, así pensando, si me lo... para ponérmelo o no. No sé, depende porque, o me tengo que poner otra camiseta, porque la verdad es que esto no me gusta así, y ponérmelo sin la chaquetita, o otro vestido, que es este, que ahora me lo pruebo. Pero si no, pues para las vacaciones. Y este también, me gusta un montón, por ahora todo, perfecto. Mirad, este es el vestido que decía yo, para la comunión. Es también así por las rodillas, fruncidito así, elástico por aquí. Fijaros las mangas, esto es lo que sí, que es un poquito de calor. Pero bueno, unas malas, se las descozco. Pero la verdad es que le da un toque, así guay, con las mangas así. ¿Qué os parece? Fijaros, el estampado, también, me parece muy bonito. Ah, me lo he puesto al revés, yo estaba mirando, digo, no tiene etiqueta, no sé cómo es por adelante y por atrás, pero aquí lo estoy viendo que tiene la raya. Está al revés, pero bueno, más o menos. y este costaba 17,99. Además, la tela es muy finita, suavita, también me gusta. que estaba diciendo que al sacar de la bolsa me he encontrado con esta tarjetita que da las gracias, que te dice que menciones en tus redes sociales, los menciones, trae esta piruleta, esta bolsita de osito de gominola y un paquetito que esto es de regalo y viene, uy, esta pulserita de tela Happy, su precio es de 2,99 y la verdad es que me hace mucha ilusión. Y tengo que decir que esto no es colaboración ni nada, que a mí aún no me pagan, ni me regalan nada ni nada, lo hago porque me gusta y porque quiero, ¿verdad? que no es colaboración. Y este mono, este kimono, decía yo, uh, vamos a ver, no sé yo, pero la verdad es que me ha gustado un montón. Mirad, es un pantalón, como si fuera así un vestidito, así es por detrás, tiene el cuello así y esto es lo que decía que, bueno, para esto viene muy bien este tipo de top, de encaje porque no es sujetador y se ve así, digamos, bonito y además traía, que yo esto no lo sabía, trae un bolsito a juego de la misma tela, fijaros, ¿eh? para el móvil, el dinerito y la llave viene perfecto, mirad que chulo. La verdad es que me ha encantado, ¿eh? no daba yo mucho, yo me veía descambiando esto, pero que va los botones, están súper chulos, la verdad es que me ha gustado, me ha costado un poquito ponérmelo, porque no trae cremallera ni nada, te lo tienes que meter así un poco difícil, pero me gusta un montón, vamos, que yo creo que esto me lo puedo poner también para la comunión, ¿no? ¿ustedes no lo veis bonito para la comunión? Bueno, pues aquí está el otro kimono, ¡uh! me estoy dando cuenta que se transparenta, esto hay que ponerse una braguita y un sujetador color beige, estoy descalza, me arrastra un poquito, pero fijaros, es así, ancho, de tiranta finita, blanco, el precio era de 14,99 y del kimono este que no le he dicho, 25,99, y la verdad es que está chulo, incluso con un cinturón, esperad un momentito, mirad, me he puesto el primer cinturón que he encontrado, este, y la verdad es que le da un toque chulo, hombre, estaría mejor más apretado, pero es que este es para los vaqueros y como son bajitos, pero bueno, para más o menos que veáis cómo queda, es muy finita la tela, eso sí, es de las que se arrugan tela, pero bueno, la verdad es que también me gusta un montón, uy, que tan feo, mirad, este es otro vestido, que este es un poquito más largo, me he puesto estos zapatos, es entero abotonado, tiene el detalle este de las manguitas así, con volantito, la tela es así muy finita, si queréis abrirlo más el botoncito para enseñar más poder, el escote, la verdad es que este también me gusta mucho, y este costaba 14,99, como veréis los precios están bastante bien, y bueno, ahora rebajado pues mejor que mejor, pues este también me gusta, ya por último en vestidos, este vestido que este es largo, de tres colores, me estoy dando cuenta también que se transparenta un poco, es muy finito esto para estar por aquí a la playa, bueno, y para ir a tomarte algo por la tarde, la verdad es que me gusta también mucho, 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 y el precio, a ver, yo vea, era de 12,99, pero la verdad es que yo no soy mucho de vestidos largos porque soy bastante pequeñita, pero no me disgusta para nada, me gusta mucho también, y ya así más para invierno, me he cogido este jersey que es muy finito, así con estas rayitas en verde, que valía 12,99 y hombre, para ahora, para las nocias así fresquitas, para el invierno, la verdad es que está muy bien, me gusta también mucho, y este, que este también es muy finito, es así como de hilo, de colorines, mirad, como la bandera del orgullo gay que ahora estábamos en esa época, igual, para las noches fresquitas, para el invierno, así, para ponértelo solo en el entretiempo y eso, la verdad es que está muy bien, y este valía 9,99 y ya que estoy, voy a enseñaros también que ayer fui a primar y me compré este bolso, fijaros lo grande que es, pues eso, pensando en la playa, en las vacaciones, para meter las toallas, todas las cosas que llevamos a la playa, me gustó mucho este este bolso, trae también aquí un monederito colgado y este costó 14 euros también me compré estas gafas que cogí unas valían 3 euros pero después vi esta que valían 90 céntimos digo, pues esta son un poco así grandecitas pero la verdad es que me gustan por 90 céntimos según ponen aquí categoría 3 y tienen protección UV y ya por último también imprimar estos vaqueros cortitos en color así claro el vaquero claro porque me gusta mucho que este me ha costado 8 euros en la talla 40 y yo no soy mucho de vaqueros cortos porque bueno tengo las piernecitas gorditas pero estos la verdad es que no son muy cortos y me gustan tienen el detalle así por aquí del descosido no sé si se ve bien aquí se ve mejor el descosido el cifo son por detrás y bueno la verdad es que incluso con esta combinación así está bien y nada que os han parecido mis compras decídmelo en los comentarios si os han gustado si no ya sabéis yo no sé si envían fuera de España si queréis escribirle para preguntarle a ellas pues seguro que os contestan encantadas pero a España sí sé que hacen envío pues nada espero que os haya gustado este vídeo yo la verdad es que estoy muy contenta de no tener que descambiar nada me gusta como me queda todo la verdad es que así es un gustazo y ya está espero que os haya gustado si ha sido así darle a me gusta si aún no lo has hecho suscríbete al canal darle a la campanita para no perderte ningún vídeo es gratis no cuesta nada y nada muchísimas muchísimas gracias por verme que cada vez somos un poquito más y me hace muchísima ilusión y nos vemos en el próximo vídeo adiós gracias